Muy buenas a todos gente, hoy vamos a tener un vídeo cortito fabricando el arma o más bien la herramienta que encontramos derrotando a Ignius en el vídeo anterior Aquí tenemos el pergamino de cifras, bueno el pergamino de frefria, llámalo como quieras pero que no se pronunciarlo, el pergamino de cifras ahora, ¿sí? Requiere de las siguientes cosas como estáis viendo abajo a la derecha, el pico antiguo, lingotes de oro, lingotes de escarlata, lingotes de otterina, lingotes de galasita y gemas antiguas que son todo lo que tenemos aquí 800 de cada menos 400 de oro y 100 gemitas de estas antiguas que están muy bien Bueno, pues dicho todo esto, nos lo vamos a llevar porque aquí no vamos a poder hacer nada ¿Y dónde nos vamos a llevar? A un sitio muy especial que he hablado en los dos vídeos anteriores a este Bien amigos, pues aquí nos encontramos en la forja antiguo, este edificio con que quieras destruirlo y llevarte la base no puede porque es un objeto indestructible Se encuentra nada más y nada menos que en el desierto, dentro de una de las zonas de lava En la cual no encontraréis ahí, pero sí podéis encontrar un montón de cosas Yo ya he tenido que ver unas cuantas y efectivamente en una de estas que está más pegado hacia el mar Para que os hagáis una idea ahí cerquita de nuestra zona central, por así llamarlo Pues encontraremos dentro de la dungeon, bueno dungeon, de estas zonas como decía Esto de aquí que es la forja antigua La forja antigua, ahí nos lo ponen Bueno, pues señalando el mapita que tenemos aquí abajo en medio Nos vamos a acercar aquí Y le vamos a dar, debo estar en la forja antigua Ya, ya, estamos en la forja antigua, clic derecho Ahora sí, es que había que acercarse mucho gente Acercaros mucho, pegaros, no pasa nada, al final no quema Y después de toda esta parrafada, al final nos va a crear un pico legendario, amigos Aquí tenemos el buscador de almas Tiki, 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 tiki ¿Habéis visto lo rápido que pica? Es una pasada Y si el buscador de almas me lo pongo con el efecto minero Esto ya tiene, mira, 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 niño Si fuese una hoz, mataba todo del tirón Bueno, ¿qué es esto del pico del buscador de almas? Perdón Bueno, pues el buscador de almas tiene de 138 a 168 daño físico, cuerpo a cuerpo Con lo cual, bueno, dentro que cabe y lo rápido que pega, no está nada mal, eh 2,5 de ataques por segundo, más 769 de daño de minería Más 9,7% velocidad de minería Más 3 de resplandor azul, para que veas bien dentro de la mina Y tiene un 1,5% de probabilidades de conseguir un mineral que es común en el muro Que es común en el muro que estés excavando actualmente al destruirlo Es decir, que tú vas cavando Bueno, este, dijéramos, tenemos la octarina Vas cavando muros del mar, que es donde te dan la octarina Y tienes una posibilidad de que te caigan, pues, minerales de ese muro, ¿no? Concretamente Si estás por la zona del hierro, vas picando por aquí Pues es posible que simplemente picando el muro normal y corriente Te caiga algo Pero vamos, ya os digo, es una probabilidad bastante baja Con lo cual, no penséis que ahora vais a hincharos aquí a mineral Bueno, diferencia con el pico que teníamos de solarita Que es el último que conseguimos 129, 157 Tiene un poquito más de daño el buscador de almas En la minería es 735 con el de solarita Y 769, con lo cual también es un poquito el buscador de almas Y bueno, a partir de ahí no tiene mucho más el pico de solarita Pero sí el buscador de almas que, como podéis ver abajo, no tiene barrita Con lo cual lo podemos juntar junto con la espada Lo podemos juntar junto con el arco Y estos tres serían armas legendarias Las cuales puedes usar infinitamente Sin necesidad de que se te gaste, reparar o similar Cosa que está muy bien Dicho esto, yo coloco esto así Y ya está, no hay mucha más historia Recordemos que, brevemente Bueno, vamos a hablar así Como decía, recordemos que el pergamino de cifras Se consigue matando a la figura Bueno, la figura no Matando a Ignus Que ya hemos grabado un vídeo haciéndolo súper fácil Easy y de igual en la dificultad que estés Porque es que es una auténtica pasada El truquito que hay ahí Que además eso no sé cómo lo van a solventar Porque realmente no es un truco Es por distancia de daño Pero bueno, en fin Matando a Moltres Bueno, a Ignus La masa de fuego Pues nos van a dar este pergamino de cifras Que a su vez, pues bueno Ya sabéis que tenemos este tipo de recompensas Y ya está, no me enrollo más Es que hablar de más es tontería Yo sí Es que probar el pico también es tontería Es que esto es una auténtica pasada Bueno Mira la gente, mira Pan, 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 pan Qué locura, niño Qué locura, qué locura Es que encima después de picar Aunque solo sea una vez Si veis aquí arriba a la izquierda Te sube la velocidad Más un 16% de velocidad de movimiento O sea, solo Picar una vez Y haz velocidad ¿Qué se te gasta? Picas una vez, velocidad Es que es una auténtica locura Es que es una auténtica locura, eh Picas velocidad Madre mía, niño Va a correr esto Cómo vas Fluidísimo Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira cómo pillo Mira cómo pillo Increíble Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy Ya está Correr contra burbujas Es lo que tiene Que la palmas Bueno, yo voy a recuperar Mi cuerpo tan ricamente A ver, cuando te crees inmortal Es lo que pasa No pasa nada Todo se salvará Y dicho esto, ya está No, vamos Es que el vídeo no hay mucho más He hecho un poco el mono Para entretenerlo Pero es que no da para más Adiós Chau, chau